Gonzalo Nino Boa, exsecretario del vicepresidente de la república, solicitó a la justicia que investigue los hechos que lo involucran en una presunta red de corrupción en torno a contrataciones del ejército. La denuncia que se realizó en forma anónima también estaría involucrando al vicepresidente Rodolfo Nino Boa. Están en juego cosas muy pero muy serias, y más allá que está escondido un anónimo que ojalá aparezca y traiga las grabaciones y las llamadas y las escuchas y todo lo que tenga para que se demuestre la verdad. No estoy implicado ni el vicepresidente ni el señor Gonzalo Nino Boa en lo absoluto. ¿Se relaciona directamente a Rodolfo Nino Boa? Bueno, dicen que está en un grupo transgresor, entre los que se lo menciona al vicepresidente de la república, a Gonzalo, al empresario, a Coronel, y se menciona algún otro nombre más. En un grupo transgresor, estamos hablando de que se habla de un grupo casi, de una asociación para delinquir. Por lo tanto, es realmente serio que haya pasado esto, que se denuncie en forma anónima. Creo que hay que tener primero mucho cuidado con respecto a los manejos de los anónimos. Eso va para la prensa, porque creo que primero, antes de publicar, hay que investigar a fondo.